saludos mi nombre cedric tv yo y les vengo a dar la bienvenida a un iceberg que me pasó un usuario anónimo referente a la saga de videojuegos de super mario bros y como estaba aburrido pues le dije que si y me puse manos a la obra y bueno empezaremos desde la punta del iceberg hasta el fondo y trataré de llenar algunos hoyos de gusano en el iceberg así que pónganse cómodos traigan palomitas y una bebida porque vamos a empezar hola amigos cómo están que introducción épica no épica 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 de glorias y orgasmos sexuales talla triple x galáctica bueno ahora sí empecemos super mario 64 es un videojuego lanzado en 1996 en japón y en américa y en 1997 para europa siendo el primer juego en 3d de la saga de super mario desarrollado por nintendo el 27 de mayo de 2020 en el foro barra x de forchan un usuario anónimo publicó una teoría relacionada con el popular videojuego de nintendo 64 esta apuntaba el hecho de que cada copia del videojuego comercializada estaba de alguna forma personalizada y que el videojuego es capaz de adaptar y crear entornos modificados de manera sutil específicamente hechos para cada jugador y ver sus reacciones para que nintendo o indirectamente los estudie es la opción que un animalista aunque sea para un dinosaurio virtual no aceptaría según cuenta shigeru miyamoto legendario creador de mario quería que su personaje montara a caballo una idea que acabó llevando hasta yoshi y conllevando al maltrato animal y que la gran nene se metiera en problemas con los berrinches de peta en los videojuegos de super mario conllevando así que el golpe de yoshi sea censurado en las demás entregas en principio estos seres aparecen en la galaxia llamas escalofriantes aunque algunos fans dicen haberlos visto también en otras localizaciones como la galaxia saltos acrobáticos en su tiempo esto llegó a ser escándalo en las redes pero como todo pasa todo queda en el olvido el 31 de marzo de 2020 fue el último día de la mascota de nintendo ya después de mil y una aventuras el fontanero falleció de un ataque al corazón de viejo pero ese no fue la única muerte del fontanero ya que en la portada del mario bros original se ve como cae en la magma lo que nos deja con las sospechas y mario murió en su primera aventura entonces que sucede con las otras aventuras todo fue un sueño o fue una experiencia extracorporal luigi fue un ángel y ph fue la advertencia y bowser fue el miedo a la muerte un misterio esto se llegó a formular en el año 2019 y se hizo viral al instante la insólita historia de que mario asesinaba a los pobres honguitos con cada ladrillo y objeto y monedas que tomaba pero esto al final resultó ser falso y hasta el mismísimo shigeru y yamoto lo confirmó no estamos matando a los toads niños nos perturben al dormir xd en el mundo 1 3 los jugadores pueden esperar a ver un ovni grisáceo flotando a la vista y volar el ovni reaparecerá cada 90 segundos si te quedas con los prismáticos wg es un meme photoshop basado en el avatar del wiki se encuentra en el 2 versión del videojuego educativo mario is missing la colocación de wg en una imagen crea situaciones incómodas y una sensación de incomodidad también es a menudo un tema de fase bombs como su mirada se volverá a nadie en una réplica de sí mismo igual que el puesto anterior pero este es una modificación aunque no lo crean este es el original raybo cuando se lanzó super mario galaxy en el 2007 hubo un asunto que llamó la atención de propios y extraños y es que si tomabas en cuenta las letras marcadas con una estrella en el logo del juego se podía leer la frase ur mr gay algo así como tú eres el señor gay muy troll y gracioso a la vez en la versión original de gamecube existía un glitch que hacía que una sombra en la sala del teléfono mostrase una escalofriante sombra de lo que parecía ser un lujia horcado colgando de una soga desde el techo un escándalo esté en su momento esto es un glitch que se puede efectuar en el mundo 1 de 3 de super mario bros este glitch sirve para tomar la flauta o para realizar saltos altos o super bajos purple josie originalmente iba a estar en josie's story como un personaje jugable pero fue desechado sin embargo un josie púrpura todavía aparece al principio con los zapatos del trullo su diseño beta lo muestra con zapatos rosados que más tarde atrapó si está desbloqueado sería jugable y su fruta favorita sería la uva en estos casos sólo en dos juegos de mario se llegó a ver este josie porque los demás fue desechado o desapareció por razones desconocidas los niveles menos son esos niveles bujeados y que son sólo exclusivos de acceder con una gana sark no les recomiendo intentar entrar porque se les puede quemar el cartucho o borrar sus partidas si están jugando la versión de todas las estrellas nintendo aclara que la cabeza de toad no es un sombrero y los fans alucinan un curioso vídeo del productor de super mario odyssey aborda estas dudas esta cuestión había producido ya un debate el pasado mes diciembre pero ahora nintendo ha confirmado que en efecto no es un sombrero es su cabeza estos son bujet bils que nunca llegaron al videojuego y solo se quedaron como juguetes físicos de lego nintendo no ha decidido nada al respecto sobre este bujet bil un misterio por ahora estos fueron sprites que fueron desechados y solamente abandonados que iban a estar planeados para mario galaxy vamos a hacer esto donkey con jr salió para el arcade y fue el primer y segundo protagonista después que mario pero lo que nos deja con la duda que sucedió con el pequeño mono se plantea que éste podría ser vivicon pero esto no es cierto tengo una teoría y plantea que el pequeño hijo de donkey con falleció intentando salvar a su padre en un ataque de ir a donkey con asesina mario lanzándolo desde lo más alto matándolo en una caída mortal super mario galaxy estaba planeado solamente para la nintendo ds pero nintendo por razones desconocidas dejó de trabajar en el proyecto y solamente super mario galaxy fue lanzado para la nintendo wii y nunca tendremos un super mario galaxy para la nintendo ds es solo el sonido al conseguir una vida pero alargado muy perturbador si me lo preguntan super mario bros 3 para lambs 2 antes de comenzar a trabajar en dom it software tenía otras ideas en la cabeza completamente diferentes su intención era crear un port para pc de super mario bros 3 el título histórico de nintendo pasaría a otra plataforma y eso era algo que no a todo el mundo le parecía buena idea mientras el proyecto era rechazado desde kioto el estudio de john romero usó este diseño como base para commander ken y ahora el porta acabado como una donación a un museo pero todo de manera anónima pero que fue lo que sucedió en verdad bueno trataré de explicarlo de la forma más resumida posible este fue un port para las pc antiguas con el sistema operativo ms2 pero nintendo por razones desconocidas lo canceló y super mario bros 3 para pc murió en el olvido es el fantasma de super mario 3 de land su aparición en el juego del fontanero se limita al cuarto nivel del mundo número 4 4 4 para aportar su dosis de misterio al jugador esto en vez de hacer misterio a mí me dio pesadillas por una semana xd la aparición de waluigi es una anomalía que puede aparecer en lugar de la aparición de wario en super mario 64 ds toma la apariencia de una gran cabeza de waluigi en el salón dire, dire docs del castle basement ellos dirán quieres divertirte? waluigi te muestra diversión y comenzar a perseguir al jugador por el pasillo sin fin nadie ha llegado todavía al final del pasillo a diferencia de la aparición de wario, no hay ningún efecto secundario conocido de la aparición de waluigi, excepto el trauma del evento blue bowser, también conocido como el hermano de bowser, el hermano gemelo de bowser, brucio bowser imposter es el padre biológico de los copalinks, y un personaje que debutó en super mario bros los niveles perdidos como jefe, y es exclusivo de la versión famicom disc aunque puede confundirse fácilmente con los numerosos fake bowser que aparecen en the lost levels por ahora no se sabe el paradero del hermano de bowser pero se plantea que este murió a manos de mario dragón de atfloor es el enemigo no utilizado de super mario galaxy el lindo, adorable y malvado enemigo de la planta que se planeó que naciera en el lanzamiento final pero fue desechado por una razón desconocida, mientras que el proyecto super mario galaxy para wii estaba en desarrollo en el e3, 2006 y 2007 en una de sus guías de cómo ganar en los juegos de nintendo, el autor jeff robin mencionó que había escuchado rumores de un nivel secreto oculto en el juego un nivel que tiene lugar en una fábrica de chocolate afirmó que no tenía idea de dónde o cómo acceder a él pero la mera sugerencia era que todos los fanáticos necesitaban comenzar a buscar en el juego para encontrarlo marty es un tuomp, rocapicuda, verde el cual ha sido apodado así por los fans su primera y única aparición es en mario kart 64 para nintendo 64 en el castillo de bowser en el cual está encerrado tras unos barrotes existe una infinidad de leyendas y mitos sobre este personaje entre ellas está la ficticia posibilidad de desbloquearlo en el propio juego de su aparición mario kart 64 el proceso de obtenerlo es tedioso y muy extenso por lo cual no resulta lo bastante creíble en algún momento a fines de 2006 un video apareció misteriosamente en youtube que supuestamente mostraba una salida alternativa en el nivel área secreta del juego esta salida implicó ingresar a una tubería de urdimbre invisible entre los dos bloques de elementos en el lado izquierdo del área ultra secreta pasar por esta tubería conduciría a un nivel secreto llamado interrogación de cierre interrogación de cierre interrogación de cierre que contenía un bloque de punta que contenía una nota de felicitación de nintendo y el traje láser secreto el traje láser tenía todos los poderes de la pluma del cabo así como la capacidad de disparar láseres en noviembre de 2006 se reveló que el video era un engaño un truco realizado por el usuario quenix quien lo hizo para ver a quien engañaba uno de los mejores troleos del internet de super mario bros super show es la primera serie de televisión estadounidense barra japonesa basada en la saga de videojuegos de nintendo super mario bros fue creada por andy ward producida por dick entertainment y saban entertainment y distribuida por viacom enterprises en asociación con nintendo en eeuu desde el 4 de septiembre de 1989 hasta el 1 de diciembre de 1989 con repeticiones emitiéndose hasta el 6 de septiembre de 1991 the family channel retomó la serie en eeuu desde el 23 de septiembre de 1991 y la emitió hasta el 26 de agosto de 1994 uno de hx media la compañía sucesora de coquejar entertainment and dick es la actual distribuidora y bueno gente hemos llegado al final del video si te ha gustado no olvides darle a like y suscribirte ya que no he podido seguir subiendo videos debido a problemas con el liceo y no podré subir un video durante una semana porque estoy cargado de trabajo y no me dará tiempo pero bueno sin más nada que decir coman sus vegetales y cuídense bien edrid tv se despide hasta pronto ¡Gracias por ver el video!